Hola, buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenidos miércoles. Hoy estas son las noticias. La Organización de los Estados Americanos pide al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que reconozca su derrota en estas elecciones, mientras que tropas militares lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes de Maduro por su tercer mandato de gobierno. En la información más importante esta mañana, en el terreno de lo nacional, la reforma para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, abrirá nuevo debate legislativo entre el 15 del 22 de agosto. En noticia desde Yucatán, están inmortalizando en letras al comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, quien da ahora su nombre al búnker de seguridad de videovigilancia en el estado de Yucatán. En información metrológica, bueno, pues el Centro de Monetarios de Huracanes de Miami eleva a un 60% el posible desarrollo ciclónico en aguas del Océano Atlántico. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un placer saludarles hoy, mitad de semana, miércoles 31 de julio, terminamos este mes. Estamos hoy transitando en el día 213. Se faltan 153 días para despedir este año 2024. Hoy te deseo un miércoles de entusiasmo. Vámonos de lleno a la información metrológica. Damas y caballeros, en noticia de información metrológica, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos ha elevado a un 60% la posibilidad de un desarrollo ciclónico en aguas del Océano Atlántico. El monitoreo permanente indica hasta el momento la posible amenaza que mantiene en un cono de incertidumbre que abarca Puerto Rico, Haití, Cuba, Bahamas y la costa de los Estados Unidos sin representar peligro hasta el momento para el sureste de la República Mexicana. Por parte de Protección Civil del Estado de Yucatán se mantiene también el reporte de vigilancia de este fenómeno hidrometrológico sobre el Océano Atlántico que se está localizando hasta el último reporte aproximadamente a unos 4.000 kilómetros al sureste del Estado de Yucatán, insisto, sin representar ninguna amenaza para el territorio mexicano. Se espera que interaccione con una onda tropical en los próximos días por lo que no se descarta la formación de una depresión tropical. Por otra parte, el Servicio Metrológico Nacional esta mañana me reporta que para la península de Yucatán tendremos un cielo despejado con posibles lluvias pero de forma muy aislada debido a la lejanía del polvo de Sara que finalmente abre ahora sí la posibilidad de incrementar las precipitaciones pluviales. En concreto, esperamos un cierre de este mes de julio con calor, posibles lluvias de forma aislada y extrema vigilancia en el Océano Atlántico porque históricamente recordemos que este mes de agosto próximo y septiembre son meses de mayores formaciones ciclónicas. Tapas y caballeros, vamos a conocer cuáles son las tres noticias más importantes en materia internacional, nacional y local. Comenzamos en el terreno de lo internacional. Se eleva esta tensión política en Venezuela mientras que la Organización de los Estados Americanos pide al presidente Nicolás Maduro que reconozca su derrota en estos comisos presidenciales de Venezuela o convoque a una nueva votación más transparente. Este ya vemos enérgico llamado se suma a numerosos cuestionamientos internacionales, entre ellos por ejemplo la ONU o incluso como le comento la Unión Europea en torno a este resultado de las elecciones del pasado domingo que proclamaron triunfador al actual mandatario y bueno que por supuesto ha sido desconocido por los propios ciudadanos de ese país de Venezuela. Ahora bien, todo esto ocurre mientras que decenas de uniformados de militares en Venezuela han lanzado, han atacado con bombas de gas lacrimógeno contra los propios ciudadanos que salieron a protestar en Caracas en un rechazo generalizado a este resultado de los, vaya, comisos presidenciales brindando por supuesto por el Consejo Nacional Electoral que le otorga al presidente Nicolás Maduro el 51.2% de los votos, un dato por supuesto muy cuestionado por la oposición y por muy buena parte de la comunidad internacional. Los manifestantes que mantuvieron una acción pacífica hasta que fueron agredidos por los cuerpos de seguridad se han visto de alguna forma afectados por los gases liberados, mientras que medios locales han también mostrado algunas imágenes con personas heridas por estos perdigones que han disparado los elementos militares. A través de las redes sociales incluso ha estado circulando numerosos reportes de protestas muy similares en varias regiones del país petrolero donde piden de voz enérgica a Nicolás Maduro que acepte su derrota. Vamos ahora al terreno de la información nacional importante de este día. Por segunda vez en el sexenio el partido Morena y aliados de la Cámara de Diputados van a aprobar o por lo menos a someter a un análisis una iniciativa presidencial que propone la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Insisten con este tema. De acuerdo a esta nueva iniciativa enviada desde el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión por el propio presidente Andrés Manuel López Orador se establece que al frente de la Guardia Nacional seguirá un general de la división del ejército mexicano. La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es una de las 18 iniciativas que ya se están reenviando a la Secretaría de Gobernación, a las bancadas del partido Morena, el partido Verde y el partido del trabajo en calidad de dictamen. Este documento que será ahora discutido, debatido en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados está con fecha para analizar del 15 al 22 de agosto. Subrayan que finalmente a la par se van a transferir recursos de la Sedena para llevar a cabo estos cambios. Finalmente, si es que se aprueba. Vamos ahora a la información local y relevante de esta mañana. Yucatán adquiere tres nuevas unidades Black Mamba con el más alto blindaje y eleva su flotilla vehicular a más de 2.284 unidades para protección de todo el estado de Yucatán. Lo anterior fue en el marco en el que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció que este nuevo edificio, vaya el edificio del C5I, que por sigla significa el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, llevará ahora el nombre del comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda. El mandatario estatal precisó que este gesto es un reconocimiento que le hace el gobierno del estado al trabajo del comandante Zaidén, quien sea desempeñado por 23 años como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Yucatán. El mandatario estatal, Mauricio Vila, también entregó, como le comento, 12 nuevos vehículos policíacos de protección y vigilancia, así como rescate a la propia Corporación Policiaca, a la Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán, con lo que ya suman 2.284 vehículos entregados en todo el estado de Yucatán. Esta nueva entrega, le comentaba yo, finalmente se trata de tres unidades Black Mamba, con el más alto nivel de blindaje, con una capacidad para 11 pasajeros, también tiene arnés para tirador, escotilla giratoria para protección y un kit de primeros auxilios, así como montaje porta armas, según trascendió el día de ayer en esta emblemática ceremonia de la entrega de más equipamiento. Capas y caballeros, estas serían las noticias de esta mañana y el decreto de este miércoles. No busques la aprobación, busca tus propios resultados. Soy Antonio García y como queda mañana, gracias por darme la oportunidad de saludarles, informarles y lo más importante, que mantengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Miércoles, despedimos el mes de julio. Ánimo, muy buenos días. ¡Gracias!